Sean bienvenidos, mi nombre es Catrín y el día de hoy tengo el privilegio de presentarles una hermosa tradición de la cultura mexicana, el famoso altar de muertos. Es fascinante como para rendir tributo a los difuntos se utilizan distintos aromas, colores y figuras, cuando en otras culturas la muerte tiene una connotación moral acompañada de dolor, tristeza y mucho sufrimiento, pero para los pueblos prehispánicos la muerte tenía una connotación diferente. Para ellos la forma en que vivía después de morir dependía de la forma en que fallecía, por ejemplo los guerreros o los honorables jugadores del juego de la pelota, obtenía en el instante la gloria eterno. Pero aquellos que morían de causas naturales tenían que atravesar un largo viaje de sufrimiento hasta llegar al descanso eterno. Los orígenes de esta tradición se remontan a la época de los mexicanos, donde ellos celebraban la fiesta de los grandes muertos. Esta celebración tenía lugar alrededor del 5 de agosto, en ella se realizaban largas procesiones, sacrificios y grandes comidas. Las personas acostumbraban a colocar en los altares ofrendas para recordar a sus difuntos, y este es el principal antecedente de nuestra actual tradición. La costumbre de colocar en los altares objetos personales del difunto, junto con otros objetos que puedan servirle en su viaje al inframundo, proviene de los sentidos. Pero no fue hasta la llegada de los españoles que los misioneros, con la intención de predicar la religión, decidieron combinar la fiesta de los grandes muertos con el día de todos los cantos, dando como resultado, el día de muertos. Existen muchas variaciones. Hoy vamos a hablar del altar de tres niveles. El primer nivel simboliza el cielo. Aquí debe colocarse un arco de flor, que simboliza la entrada al mundo de los muertos. También se utilizan figuras de papel picado en colores naranja y morada, representando la unión entre la vida y la muerte. Todo este nivel debe ser decorado con flores y colocar en cienso, el cual, con su agradable aroma, atrae las almas de los muertos hacia la sorpresa. Es en este nivel donde debe colocarse una imagen del difunto. Este nivel representa el futuro, en donde algún día, su sed, se reencontrará con sus difuntos seres queridos. El segundo nivel simboliza la tierra, y se representa con sol, la cual debe ser colocada en un recipiente como símbolo de purificación. Este nivel representa el pasado, cuando el difunto aún vivía. Aquí se colocan todas las ofrendas, la comida que el difunto disfrutaba en vida, también los objetos personales del mismo. En el caso de que sean niños los difuntos, se deben colocar juguetes, iros, que el aroma de los alimentos guiará al difunto hacia el altar. El tercer y último nivel simboliza la entrada de un fronadero. Es aquí donde se colocan las veladoras, que guiarán al difunto en el camino para entrar al mundo de los hijos. En este nivel, se debe colocar el pan de muertos y las calaveras de azúcar, haciendo alusión a la muerte. Finalmente, en el suelo, debe colocarse un camino hecho de flores de cepasuche, las cuales son de color amarillo, ya que este color representa la luz de los rayos del sol, que guiarán el camino de los muertos hacia el que alguna vez fue su hogar. La tradición de la tarde muertos varía dependiendo de la región en que se viva y, por supuesto, las costumbres que se practiquen. Cada difunto merece tener un altar personalizado, que represente su estilo de vida, el que alguna vez tuvo. Así es como el 2 de noviembre se dedica a rendir tributo a los antepasados, difuntos cercanos o ilustres personajes que merecen ser recordados de forma grata y honorable. Una tradición milenaria llena de fiesta y color. Y bueno, eso es todo. Nos vemos en el inframundo, no muy pronto. Total vez tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!